hola amigos aquí nos acompaña una amiga que tuvo una experiencia increíble con los duendes qué tal cómo te llamas yo me llamo m a concepción sacarias torres este nunca pensé que en realidad la gente hablaba de los duendes y realmente sí creo porque este yo viví ahí por cómo se llama la calle mariana revolución y este había un palo de que dices con hacia quien te coman y vivían unos duendes ahí en un árbol que realmente yo nunca pensaba que existían y sin embargo entre la medianoche yo senté como que me hacían el amor a canigo dije pues yo siempre mi esposo había una cama y yo bien yo dormía en otra porque eran varios cuartos y yo dije hay cabrón pues como me llegó si si me tiene que hablar primero y no ya cuando acordar porque los duendes un duende pues ya me había hecho el amor y qué bonito sentía y un día le dije mi viejo es porque aquí los fuentes en la noche a mi cuarto estás loca no si me hicieron amor y un bonito no dijo yo duermo ya sabes que yo duermo en el rincón y si me llegas tú o te llego yo pues ahí hay algo hay amor y si no pues no dije no es que un duende vino desde el amor no estás bien loca cómo voy a creer que que pasó eso le dije sí y no nunca me creyó hasta una vez que él miró que bajo un monito de un guanabo dijo ay uy de veras ese cabrón como como bajo y lo vio porque porque si creyó al último y es la cosa que realmente de que existen las cosas si existen y nunca tengan que no creen la creencia pero tú no despertaste tú no despertadas cuando pasaba eso no 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 desperté porque porque éste haz de cuenta que que si sientes que tu esposo a un sueño pero no a la hora de la hora que era un sueño pues como voy a creer que los sueños pues sentías dijeron por ahí lo mojado y fue cuando me levanté y le dijo eso cómo te pones a hacer el amor si no me hablaste estás bien loca entonces fue cuando ya dijo así creo fue el duende que sí pero sí la verdad si existen las cosas ahí está amigos amigas gracias por compartir esta experiencia